Tendría que empezar a ser directo. Pero por ahora robo directos. O sea, no hago directos, pero robo directos. Yo me quedo con el sheriff. Yo me quedo con el sheriff. Me siento a salvo con el sheriff. Ahora lo acuchillaba en el sheriff. Y me quedo sin sheriff. No, pero sheriff, yo no soy, ¿eh? Chico de lenta, yo no soy la asesina, ¿eh? Así que no huyas de mí. ¡Déjame ir con vos! ¡Déjame ir con vos, sheriff! ¡Ay, ay, ay! ¿Te acordás de Among Us? Sacó un nuevo mapa. Sí. Loco. Me quedo al lado del sheriff para estar a salvo. ¡Y me mataron! No, no, no te la puedo creer. No te la puedo creer. ¡Me mataron! Y estando al lado del sheriff. O sea, mataron al sheriff y me mataron a mí. ¿Fue así? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me están diciendo por acá, chicos? Voy a leer lo que me dicen por acá. ¡Franco Gamer Linático! ¡Te mataron! ¡Pobrecito! A ver. Vamos a ver. ¿Qué dicen por acá? Jugamos a los Sims. Están diciendo ahora, después de un ratito, tal vez jugamos a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero?